Desde más allá nos cuidan ellos, nuestra familia El de arriba te cuida, el de arriba te cuida El de arriba te cuida, el de arriba te cuida El que guarda Descansen pa' mi abuela, ya descanse pa' mi abuela Descansen pa' mi abuela, ya descanse pa' mi abuela La tierra es el infierno, el cielo es el cielo Yo sé que mi abuela allá vive en el cielo Allá vive en el cielo, allá vive en el cielo Con toda su familia, con toda su cherata Con toda la familia, con todos los cheratas, con los camaradas Recuerda que en el cielo solo existe amigo Recuerda que en la tierra son los enemigos Así que disfrutemos, vivámosla muy bien, vivámosla muy bien Cuidemos los abuelitos, cuidémonos del quién Que en esta vida todo se paga con el quién Tú sabes quién es quién Así que no digan si lo dejo el tren La vida le sonríe a los malos, los malos en la tierra Los buenos en el cielo, en la tierra Sepa, hagan los pecados en la tierra Ahogándonos todos como pescados El de arriba te cuida, el de arriba te cuida El de arriba te cuida, el de arriba te cuida Descansen pa' mi abuela Ya descansen pa' mi abuela Descansen pa' mi abuela Ya descansen pa' mi abuela Muchos en labores, otros sin trabajo La vida es una presión como la presión que peta el corazón Mientras no hay ninguna razón Nosotros sufriendo, otros muriendo Lo bueno caiendo, lo malo subiendo La tierra temblando Mientras mis hermanos caendo En vano y la envidia brincando Descansen pa' mi abuela Ya descansen pa' mi abuela Descansen pa' mi abuela Ya descansen pa' mi abuela La tierra es un infierno El cielo es el cielo Yo sé que mi abuela Allá vive en el cielo Allá vive en el cielo Allá vive en el cielo Con toda su familia Con toda su chera El de arriba te cuida 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 El te guarda Descansen pa' mi abuela Ya descansen pa' mi abuela Descansen pa' mi abuela Radio Descansen pa' mi abuela